Te gusta baby I like you baby Sexy baby I love you Imagínate tú ¿Dónde puedo encontrar? Una chica como tú Que me pueda besar I love you baby I love you I love you I love you I love you Imagínate tú ¿Dónde puedo encontrar? Una chica como tú Que me pueda besar Que me pueda tocar Una chica como tú Una chica como tú ¿Dónde la bautica? Que me lo hace suave baby I like you baby I love you 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 ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar? María Feliz Una chica Una chica como tú Una chica como tú Gracias por ver el video.